Muy buenas, bienvenido al canal ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe el que mejor manejas? ¿Te gustaría tener una skin para ese héroe con el que tanto manqueas pero no te importa? Aunque no tienes medio diamante No te preocupes, el Tito Black te soluciona este problema Sorteremos una skin cada semana en este canal por valor de al menos 300 diamantes Y bueno, para participar en el sorteo solamente tendréis que dejar por ahí abajo vuestro ID y Game Vuestro link, tendréis que dejar vuestra nacionalidad y la skin que queréis acompañado de un comentario Luego después de hacer esto, suscribiros al canal, darle like y activar la campanita Sortaremos una cada semana y buena suerte a todos y vamos, vamos, vamos dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, ojo, espérate que tenemos TF por la parte de aquí Ojo que tenemos TF, espérate que lo puede reventar, puede reventar a Calla Puede reventar Winneberg a Calla, Calla se la puede hacer, se la puede hacer Y que ir para Winneberg, que ir para Winnie, Winnie Espérate que está el antelota ahí, madre mía, con la flor al skin Y bueno chicos, os estoy con por aquí, como juega la mejor Winneberg del mundo Y bueno, la verdad es que me he impresionado, o sea, tres, absolutamente tres del equipo enemigo Son de squad verificada Así que podemos suponer que son bastante pros Pero bueno, eso nunca significa que vayas a ganar la partida Y bueno, de momento tenemos aquí a Winneberg con 1,9 cash de farmeo Eh, casi top número uno iba a decir Pero he visto al Gusion y he dicho, bueno, mejor no, espérate, a ver si le da tiempo Ha igual el farmeo, pero bueno La cosa está interesante, se van a ir a por el chipirón Se van a ir por el chipirón Vamos con un 5 a 3 en el minuto 3, más o menos, que hemos empezado Y nada, estoy en serio, ojo, espérate que tenemos TF por la parte de abajo Tenemos TF por la parte de abajo, puede caer ese show Puede caer ese show Llega ahí el Granger, a ver si se la puede hacer Si puede echarle una mano, espérate que le van a tirar ahí Gusion con todo, le consigue tirar hacia arriba Ojo, espérate que nos estamos perdiendo por aquí La TF que está incandescente, van a reventarlo Van a divear a ese panda Y se lo termina llevando Winneberg pegándole una esferaza en toda la boca Lo que hemos perdido ha sido el inicio de TF Eso sí que nos lo hemos perdido Yo por estar ahí espesteando ahí en la parte de abajo Pero bueno, de momento la que tumba la torre de top El equipo rojo, la verdad que se le ha complicado un poco la cosa Y nada, vamos a ver que termina sucediendo Y bueno, están aquí peleando Ojo, espérate que se van a encontrar aquí en la parte de en medio Se van a encontrar aquí Va a entrar Kaya Al final no entra, espérate, tira la ultimate No sé por qué ha tirado la ultimate No entiendo por qué ha tirado la ultimate Puede pillar ahí al Kaya El Kaya tira la invisibilidad Tira su máscara de invisibilidad Termina cayendo Gosen O sea, Gosen no Gosen Termina fulminando el Leomor Espérate que está llegando el panda Pilla el panda Lo bloquea Le pega una patada voladora Puede caer Racha de bajas para Winneberg Racha de bajas para Winneberg También puede caer Kaya Al final Kaya se tiene echado para atrás Ojo, espérate Patada voladora Esfera de Winneberg Termina reventándolo Espérate que está llegando por ahí Lancelotillo Se pega ahí contra su hermana Se empiezan a dar vergazos locos Ojo, espérate Granger aprovecha por la parte de top Para pusear Y consigue tumbar una torre Mira, se va a poner ahí a vacilar Les con la vaqueada Ojo, espérate Casi se la hace Y uy, 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 uy Uy, 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 uy Espérate, pero llega Granger Y le pega tres tiros en el pecho A Gai Celot Y lo manda para casa Va a aprovechar ahora Para hacerse la tortuga La tiene a Merced Para hacérsela De hecho, mirad ahí A ese Granger Cómo tiene el farmeo Bien, Ricolino El equipo azul le saca 2,6k Al equipo rojo Espérate Puede reventar ahí A ese Gusion Y va a decir ese Granger Pero al final ha sido Granger El que ha reventado Gusion Espérate que sigue la TF Puede caer el panda El panda va a volar El panda va a volar Termina volando el panda El Kaya intenta escapar Pero ese caballito Corre mucho Ese caballo corre Ese caballo corre Y nada Va a aprovechar Winnever Para hacerse su buffo azul Que ya ha aparecido Me imagino que para conseguir Para rebajar su Sus habilidades y tal Y bueno Winnever parece que se lo olina Al resto del equipo Bueno, no Tiene aquí el cangrejillo Va a intentar Va a intentar Hacérselo Que se lo van a dejar Obviamente Y por abajo Tenemos a Carrick Aprovechado para fuchear A Merced Sin que nadie le pudiera Parar los pies Intenta dispararle Por ahí Espérate Puede intentar lanzarse Winnever tira la ultimate Y la verdad es que Juega de una manera Bastante extraña Porque tira la ultimate Sin haber pegado el combo Espérate Puede intentar lanzarse Puede intentar reventar Intentando matar a Winnever Le queda muy poquita vida Se la van a hacer por completo Termina cayendo Winnever A manos de Kaya Que aprovecha Está cayendo por ahí a tope Está pegando tope Está pegando tope Granger Granger y Kufra Lo están haciendo todo Pero por aquí Mientras tanto Tenemos a Carrick Que se está haciendo su blue O sea Totalmente despreocupada De lo que está ocurriendo En la parte de top Donde prácticamente Han fulminado el equipo rojo Los del equipo azul Aunque tampoco la diferencia Es tanta Realmente el equipo rojo No va tan mal como parece Le saca 4k de farmeos Ese equipo azul Espérate Granger le pega tiros Puede caer Puede caer Puede caer Y tirito en la boca Se lo termina reventando Pero espérate Por otro lado Carrick termina reventando Kufra Carrick termina reventando Kufra Por otro lado Leomar casi se encara ahí Con Carrick Pero bueno Se ha quedado la cosa ahí Un poco tensa Espérate Puede intentar pillarla Le va a pegar el combi completo Termina llevándoselo Granger Granger está a tope Granger está incandescente 6 a 0 4 asistencias Se ha quedado un poquito Tras Winniver Pero la verdad Que lo ha hecho muy bien En la parte de De Lirley De momento Vamos a entrar Vamos a entrar en breves Al mid game Están aquí peleando Tiene muy poquita vida Ese show Va a caer Lo termina reventando Gusion Que lo termina pillando Desprevenido Intentando escapar Vamos a ver ahí Espérate Puede entrar Winniver Tira el caballo Pero le va a servir De bastante poco a Leomore Se va a tener que emplearlo En otra cosa Como moverse aquí Y hacerse minions Va a intentar pegar a la tortuga Bueno no Es que le están pegando ya O sea tiene la mitad de la vida Se va a lanzar Winniver le hace ahí Un poco de amago Para evitar que puedan entrar A robar a la tortuga O sea termina llevando Winniver Con la fera Ahí, ahí, ahí Espérate Que ha pillado al Kaya Termina tirando un parpadeo al Kaya Termina Ojo, espérate Que casi lo pilla Casi lo pilla Madre mía Que suerte ha tenido por ahí Ay por dios Que suerte han tenido Se va a tener que lanzar Kufra Hacia otro lado Va a tener que intentar escapar Al final no Termina cayendo a manos de Gassion Está llegando por ahí Winniver La verdad es que ha tenido Muy mala suerte Esus engage Ahí casi lo pilla Casi lo pilla Espérate que puede caer Le va a pegar Ahí, ahí, ahí Y se lo termina llevando Winniver con la ultimate Madre mía Que recarga Como recarga la vida Esta mujer Como recarga las pilas Espérate Lo levanta por los aires Lo consiguen pillar Y le pega una patada En toda la boca Kaya La verdad es que Muy bien utilizada Va a intentar pillar ahí El Gussion a alguien Pero al final Nanay de la china Y bueno Curry que aprovecha Para pushear por arriba La parte de top Se pensará que están yendo por él Pero no No es cierto No están yendo por él Está intentando pillar al Gussion No, al final nada Va a intentar matar al panda El panda está indefenso Ya ha gastado su ultimate Le va a caer la com Y espérate que aprovecha Con Aprovecha con Chou El momento exacto Para poder hacerla Ahí espérate que puede caer también Curry Termina cayendo Curry Baja doble Baja doble para Winniver Que se puede ir a por la triple Si la fallan Los del equipo rojo Y bueno Bueno Como ha estado la cosa Madre mía Como ha aprovechado Winniver Ahí ese justo Ese levantamiento De Chou Espérate que se lo puede hacer Se lo termina Reventando Kufra Pero que manera De aprovechar De aprovechar Winniver La parte final del combo Vale Para conseguir reventar Ahí espérate Que saca otra kill Saca otra kill Mega baja Mega baja Y termina muriendo por la torre No me lo creo Winniver De verdad Ha hecho lo más difícil Y termina espalmando por la torre Espérate Y Granger se puede pegar tiros hacia atrás Algo muy raro Está pegando tiros ahí No le da nadie El Granger Pero espérate que puede caer Puede caer El panda Termina cayendo el panda Esa carne se tiene que echar hacia atrás Porque sabe que ese Granger Pega mucho más duro Que ella Pega bastante más duro De hecho solamente A ver si te baja una muerte 6 asistencias Y si te baja 3 muertes 12 asistencias Winniver Que lo está haciendo De manera espectacular Vive en 9 segundos De momento vamos a irnos aquí a top A ver que nos cuenta Leomor De momento no se cuenta mucho Matando minions Va a llegar Chou aquí A echar una mano Madre mía Como farmea esos minions Por cierto Que Bioyle lleva a Chou Vale, vale Lleva una Bioyle De hecho bastante tanky Y bueno Está Kufra aquí Haciendo un poco de radar Está viendo que es lo que hay Y se mueve un poco Pero debería tener cuidado Porque si lo pillan bien Esto le puede pasar factura Se van a ir a hacer el lore Ojo que el equipo azul Se va a intentar hacer el lore Leomor está por ahí Por la parte de medio Debería tener cuidado Debería ayudar al equipo Ya que un desliz Le puede venir muy malamente Granger va a intentar entrar Ojo espérate Va a intentar entrar el panda Se va a meter ahí Va directamente A por él Termina reventando a Gusion Pero consigue el equipo rojo Robarle el lore El equipo rojo consigue robarle el lore Y se calla Como ha estado de rápido Ahora eso sí Va a caer Muy probablemente caiga Se van directo a por Kaya Kaya va a caer Lo terminan reventando Se lleva la kill Leomor Y se consigue sacar una racha de bajas Tenemos a Lancelot por ahí Que parece que va a intentar cubrir Y nada Van a venirse estos dos Se va a tirar ahí Le va a intentar pegar la torre Uy 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 Hermano contra hermana Estos duelos suelen ser muy épicos Los del equipo rojo Se están metiendo por aquí A robarle la jungla Al equipo azul Van a intentar pushear Junto con el lore Pero por aquí consigue El equipo azul Ahí Ahí tumbar torres Lanzelor lo va a tener complicado Lo va a tener complicado Para conseguir tumbar esa torre Llegan ahí Gossion Llegan ahí Uy 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 Gossion se ha ido tibio Gossion se ha ido tibio Consiguen reventar al lore Por cierto La torre se queda un poco Tiritando de frío Pero bueno No pasa nada Espérate que están llegando Quieren pillar a Carrie Pero Carrie consigue escapar De manera efectiva Carrie está detrás Van a matar al panda Espérate que por aquí Están reventándole Puede caer Puede caer Calla le queda muy poca vida Termina reventándole la boca Calla Espérate que te lo da Y sigue la TF Sigue la TF Sigue la TF Espera que consigue escapar Ahí perfectamente Winneberg Les dan toda la boca Y el resto del equipo azul Consigue fulminar a Carrie Además de al panda Que no lo hemos podido ver Porque estábamos viendo La TF De Winneberg Que madre mía Cómo roba vida Cómo hace daño Cómo golpea Joder madre mía Golpea más que un padre ebrio Que bueno Que padrastro ebrio Y bueno Vamos a proseguir De momento el equipo rojo Se trata de encerrar en la base 31 kills a 15 kills La diferencia Habla por si suele 40k 34 6k de diferencia Pero vaya La diferencia tampoco es No hay una diferencia abismal O sea El equipo rojo Ha sabido jugar Muy bien sus cartas también Ahí le consigue sacar Espérate Que intentan ir a por Winneberg Intentan ir a por Winneberg Tira la ultimate Tira la ultimate Lo hace muy bien Puede reventar al panda Se lo termina llevando Show Madre mía Qué combo el show Winneberg El combo show Winneberg Les está saliendo Les está saliendo Deluxe Macaluxe Espérate Que sigue la TF Ojo que sigue la acción Consiguen pillar a Carrie Pero no le tira la ultimate No sé si es que no la tenía encima ¿Qué pasa más? Madre mía Cómo recupera su vida Winneberg Se tira ahí Le va a pegar con todo Cómo se ha quedado Cómo se ha quedado Pero espérate El Gusion termina reventando Winneberg de manera rápida Y eficaz Les está costando El equipo azul entrar El equipo azul Les está costando entrar Tiene que salir de ahí Tiene que salir de ahí Ese Granger Se le tira con todo Láncelot encima Va a llegar Va a intentar ir a por él Leomor Se lo va a llevar Se lo termina llevando Se saca un imparable Espérate que puede seguir No Se lo van a reventar Termina reventando al Leomor Y nada La batalla continúa El equipo rojo No se rinde chicos Eso es lo que hay que hacer Nunca rendirse Les sacan 15 kills De diferencia Pero aún así Mirad al Gusion Cómo lo tienen 10k de oro O sea Tiene casi lo mismo Que Granger Y eso que va perdiendo Ha perdido casi todas las torres Y sigue estando muy fuerte Ojo espérate Ojo espérate Que consiguen pillar al Chou Ojo espérate Que consiguen pillar al Chou Lo mandan pa' casa Espérate Que el equipo rojo Todavía El equipo rojo Todavía no ha dicho Su última palabra Cuidadito Cuidadito Que el equipo rojo Todavía no ha dado Su última palabra Aún queda combate Por delante Aún queda combate Por delante Y bueno Va a aprovechar Para hacerse No sé si va a aprovechar Para hacerse el otro buff ¿Qué va a hacer? Yo creo que es lo lógico Que se vaya a hacer el buff ¿O quién se lo va a quedar? Bueno, no lo sé No lo sé No lo sé Bueno, el equipo rojo Se agropa en su mayor parte De la línea Bueno, por la parte de top Podríamos decir Lo está intentando Ha tirado ahí la ulti No sé muy bien para qué Pero bueno Me imagino que para evitar El CC del panda Que también es muy Es bastante lógico Y bueno, nada Vamos a proseguir Vamos a proseguir Vamos a proseguir De momento está Kufra Posicionado para intentar entrar Está por ahí Leo Moore También detrás suya Por si tiene que tirar el caballo Va a intentar Pusear la línea de mid Ahora sí que sí Los dos equipos Se puede decir que están Algo más en igualdad De condiciones Están ahí diciendo Que si alguien quiere el buff Se van a intentar Hacer al Lord Tiene que llegar Show rápidamente O si no No van a poder defender Bien Van a hacerse al Lord Va a entrar el equipo rojo Va a entrar el equipo rojo Kufra Kufra les da a todos Kufra les da a todos Espérate que va a entrar Willeber Willeber Tiene que salir rápidamente De ahí Tienen demasiado daño Tienen demasiado daño Granger se va por ellos Espérate que terminan cayendo Terminan cayendo Le va a pegar la patada voladora Granger está ahí Pero es que no consigue hacer nada Espérate que como se revienten a Granger Se acabó Como se revienten a Granger Le dan la vuelta al partido Pero de aquí a Lima Kufra tiene que huir rápidamente Pero muy muy rápidamente Se van a intentar hacer al Lord Pero esperaos Que aquí está Aquí está el Granger Que la verdad es que hace bastante daño Y se le van a tirar encima Espérate Espérate que está Que dice el Lord por ahí Puede caer Espérate que puede caer Carly tiene muy poca vida Tiene que largarse de ahí Tiene muy poca vida Carly Tiene que largarse de ahí Va a intentar lanzarse El Panda está ahí Cubriéndole los tiros Espérate Uy 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 Tiene un parpadeo Correctamente Y nada Se lo va a llevar El Lord El equipo rojo Madre mía Cómo se les está dando la vuelta Esto Cómo se les está dando la vuelta Ay 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 Que se puede llevar alguno ahí Se puede llevar al gato al agua Pero al final Ojo espérate Ojo espérate ahí El Lancelot Se lo ha jugado muchísimo Se lo ha jugado muchísimo Y nada Vamos a proseguir Vamos a proseguir De momento se lleva el buffo azul Granger Que es el que mejor está jugando Con diferencia Junto con Winnever Pero el equipo rojo Le está dando la vuelta a esto Se nos va a ir muy al late Ya veremos Ya veremos Que termina sucediendo Pero una carry en late Va a ser muy peligroso Para el equipo Para el equipo rojo Ojo Uy Ha estado ahí Ha estado ahí Bueno para el equipo rojo no En verdad para el equipo azul Que me he confundido Van a intentar pushear un poco Antes de que lleguen el resto Están ahí cubriendo Están dando visibilidad Están dando visión Pillan a Winnever Espérate que pillan a Winnever Espérate que le puede que Madre mía Termina reventando Usión al más fuerte De todo el equipo rojo Ahora sí que sí La pueden hacer Está llegando Que dicen los por la parte de atrás Terminan reventando Ahí a Calla Puede morir el panda El panda puede palmar Lancelot no ha terminado entrando Termina reventando Uno por ahí Espérate Espérate que van directos A por Granger Terminan reventando a Granger Está intentando entrar por ahí El show Pero es que no le sale bien No le sale bien Y termina cayendo el Calla Y está llegando el Lord Está llegando el Lord Como le han podido dar la vuelta A la TF Sí Se la tenían dominada Habían reventado A ese Usión Madre mía Madre mía Madre mía Espérate Que les van a remontar En toda la boca Ojo Espérate Que les van a remontar En toda la boca Les van a remontar Espérate Sale Winneberg en 3, 2, 1 Pero lo va a tener imposible Lo va a tener imposible Lo va a tener imposible No puede ser Para el equipo rojo No puede ser Tío Como le han remontado Como le han remontado Pero bueno Ha sido Ha sido No sé Para mí Fallos Fallos de Especialmente No sé De Chu Quizás Tenía que haber ido Algo más Tan No sé El equipo rojo También ha conseguido Aguantar El temperamento Y llevar la partida Hasta el final Y ahí ya Ahí ya no podía hacer nada El equipo azul Pero es que no sé No sé El equipo azul Tampoco ha jugado Nada mal No sé Si será el Kufra No sé Bueno El Kufra está ahí Y no le han dado El bronce Le han dado un bronce Con un 6,6 No sé muy bien Qué le ha pasado Porque tampoco Es que el Panda Panda Míralo El Panda 3 De media O sea 0 bajas 11 muertes Y 8 Asistencias El K Ya ahí Un poco más de lo mismo Pero no sé Qué ha pasado Bueno También es que Observadas a Karril Que ha terminado Ganando en farmeo A Granger Y por eso os digo Chicos El farmeo Es de lo más importante Siempre Me ha gustado mucho Como había empezado Winnever Pero ha llegado Un punto En el que No podía hacer nada La prácticamente La fulminaban Antes de comenzar La TF O la enganchaba Al Calle Y la dejaba Inutilizada O no sé Pero ha habido Un punto En el que Winnever Se ha quedado Un poco atrás De como había empezado Pero vaya Que ha hecho Unas jugadas Espectaculares Para mi gusto Así que Nada chicos Ya sabéis Aprended la lección Nunca os confiéis Siempre Guerreada Hasta el final Pero para mi Ha jugado De manera excelente Winnever Yo para mi diría Que han fallado Más bien Kufra Y Y creo que También han tenido Fallos psicológicos Leomor Y Chou Para mi personalmente Porque en esa última TF Que habían ganado Tenían que haberse Ido atrás Bueno Habían ganado En parte Le habían ganado Habían reventado El Gusion primero Para mi personalmente Tenían que haber Retrocedido Tenían que El Granger Tenía también que haber Retrocedido un poco Pero bueno También tenía que hacer Lo que tenía que hacer Haber matado al Lord Haberse asegurado De matar al Lord Y luego ya haber Seguido en otra TF Y haber pusheado Líneas Pero Les ha salido muy caro El intentar Ir a por carry Les ha salido Demasiado caro Teniendo más Farmeo Ella que ellos Y bueno Al final El resultado final Le ha quedado así Tal cual Así que nada chicos Espero que he disfrutado De todas formas Como juega la mejor Winnever del mundo Dejadme por abajo Por los comentarios Cual os gustaría Que fuera el próximo Top global Que me trajera Por aquí Al canal Vale Y nada más Dejadme Dejadmelo por ahí Por abajo en los comentarios Si nada ya sabéis Tenéis Instagram Por ahí por abajo En los comentarios También tenéis Al Recuador Rojo Por ahí por abajo Para suscribiros La campanita Para activar en YouTube O si os fijáis Que os saque un nuevo vídeo Y nada como digo Siempre recordad Si os gustó el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!